El legendario músico Eddie Vedder sigue vigente. Como líder de Pearl Jam, se convirtió en uno de los más prominentes íconos del rock de su época, y aunque nunca tuvo problemas de adicción, se enfrentó a numerosos retos en su vida. Vedder nació como Edward Louis Severson III el 23 de diciembre de 1964. Su vida tuvo un comienzo difícil ya que sus padres, Karen y Edward, se divorciaron en el 65 y su mamá se volvió a casar con un hombre llamado Peter Muller. Durante la mayor parte de los primeros años de Vedder, se le hizo creer que su padrastro era su verdadero padre, por lo que él se hacía llamar Eddie Muller. Cuando finalmente se enteró de que le mintieron, la verdad fue un duro golpe para él. Vedder le dijo después a Los Angeles Times que su infancia no fue particularmente feliz. El ambiente era tenso y a los 15 años, ya se mudó a su propio apartamento. Trabajaba en una farmacia y luchaba por mantenerse al día en la escuela. Resentía a sus compañeros por los privilegios que daban por sentado, como el poder ir al baile de graduación o el tener padres que pudieran regalarles un auto. En su mayor parte, se sentía solo. Como él dijo, Me dormía en clase y siempre me regañaban en cuanto a la realidad del aula. Un día dije, ¿Quieres ver mi realidad? Abrí mi mochila, donde normalmente guardas tus útiles escolares. Ahí es donde guardaba mis facturas. Facturas de electricidad, alquiler... Esa era mi realidad. Eventualmente, todo fue demasiado para él, por lo que dejó la escuela. A lo largo de sus primeros problemas, lo que hizo a Better constantemente seguir adelante fue su pasión por la música. Una influencia fundamental fue el álbum de 1971 Who's Next, de The Who, que le mostró su niñera. A los 12 años, convenció a su familia de que le regalaran una guitarra, y desde entonces, la música se convirtió en su hobby número uno. En 1984, Better fue a California con su guitarra, y decidió hacer una carrera musical. Pagaba las cuentas trabajando como guardia de seguridad de un hotel, mientras fomentaba su talento uniéndose a bandas locales. Superar la timidez fue un desafío en el escenario. De hecho, en sus primeras actuaciones, llevaba una máscara que consistía en unas gafas pintadas para no ver al público. Pero eventualmente se volvió más confiado. Muy pronto, Better contactó con algunos antiguos miembros de la banda Mother Love Bone, quienes quedaron tan impresionados con su canción Alive, que quisieron formar una banda con él. Él los siguió hasta Seattle, y ahí nació Pearl Jam. Pearl Jam se llamaba originalmente Mookie Blaylock por el jugador favorito de la NBA de la banda. Y sí, podría ser un nombre genial para una persona, pero es un nombre bastante terrible para una banda. A menos que todas sus canciones sean sobre básquetbol o algo así. Pero al poco tiempo rebautizaron a la banda como Pearl Jam. En 1991, Better le contó a Rolling Stone la fascinante historia de origen del nombre. Su bisabuela se llamaba Pearl, y ella usaba ingredientes alucinógenos, como el peyote, para hacer una jalea que te dejaba alucinando. En otras palabras, era la jalea de Pearl, o en inglés, Pearl Jam. Es una historia bastante genial, pero también resulta que está un poco exagerada. En el 2006, Better admitió a Rolling Stone que aunque su bisabuela se llamaba Pearl, lo de los alucinógenos en realidad era, en sus palabras, una total mentira. La verdad es que Pearl era algo que el bajista de Pearl Jam, Jeff Ament, inventó al azar en un restaurante, y Jam se refiere a sesiones de práctica. A lo largo de su carrera, Better fue un gran defensor de las causas sociales, tanto dentro como fuera del escenario. A menudo se quejaba de la administración de George W. Bush, y se manifestó muchas veces sobre causas como los derechos de los condenados a muerte, el tratamiento de los animales y las leyes en cuanto al aborto. En el 2006, Pearl Jam creó la fundación Vitology, una organización sin fines de lucro que apoya la salud y la educación de la comunidad, entre otras cosas. Better también es el cofundador de la asociación de investigación, EB, que ayuda a financiar tratamientos para los trastornos de la piel en la infancia. De hecho, Pearl Jam declaró que ellos donan dos dólares de cada entrada vendida en todos sus espectáculos a causas apoyadas por su fundación. La adversidad... es de donde vienen los héroes, y vienen de todas formas y tamaños, obviamente. Better incluso se interesa en asuntos relativamente pequeños, como se demostró en el 2016 cuando donó $10.000 a una familia pobre de Maryland que se enfrentaba al desalojo. Better parece alguien entregado a sus convicciones. Si cree en una causa, se dedica a ella. Una de sus mayores historias de éxito fue su apoyo a los tres The West Memphis, que fueron condenados erróneamente por matar a otros tres chicos en West Memphis, Arkansas. Como un gran crítico del sistema penitenciario de los Estados Unidos, Better descubrió que fueron encarcelados luego de una investigación mal dirigida, en 1993. Estamos en un buen lugar ahora, y tenemos evidencia, incluso en los últimos dos o tres años, que creemos que exoneraremos a estos niños. Realizó conciertos benéficos para ellos, lo cual ayudó a crear conciencia sobre su difícil situación. Cuando nuevas pruebas forenses salieron a la luz en el 2011, fueron liberados. El mayor conflicto de Better con la fama está entre su deseo de estar en contacto con sus fans y su necesidad de mantener una distancia segura. Al principio del crecimiento de la fama de Pearl Jam, se dedicó a sus seguidores. Recordando su propia soledad de joven, pasaba horas hablando con los fans después de los espectáculos. Conversaba con cientos de personas, o incluso daba su número de teléfono personal para que pudieran hablar con él si necesitaban ayuda. Cuando los fans le escribían cartas preguntándole el significado de sus letras, él siempre respondía. Su dedicación era sincera y amable, pero también se sentía abrumado por su necesidad de no decepcionar a nadie. Los problemas aumentaron cuando una fan se convirtió en una acosadora. Esta mujer en particular tenía la creencia de que Better era la reencarnación de Jesucristo, y que también era el padre de sus dos hijos. Eventualmente condujo su carro a través de la pared de la casa de Better, casi matándose. Debido a este incidente, Beth Liebling, la esposa de Better en ese momento, puso nuevas vallas alrededor de su casa, y ordenó a la compañía discográfica de Pearl Jam que ayudara a pagar la seguridad las 24 horas del día. Vetter y Beth Liebling se conocieron y empezaron a salir cuando eran adolescentes. Permanecieron juntos cuando Better se convirtió en el líder de Pearl Jam y Liebling, con el nombre artístico de los 37 cofundó la banda experimental Hovercraft. Se casaron en el 94, pero en el 2000 su relación terminó en divorcio. Como Better le dijo a Rolling Stone, la separación lo dejó muy mal emocionalmente. Liebling desapareció del ojo público por un tiempo, pero en el 2019 anunció su regreso con una nueva banda llamada Teleportal. En cuanto a Better, tuvo la suerte de descubrir un nuevo y duradero amor, ya que conoció a una modelo llamada Jill McCormick. Se casaron en Hawaii en el 2010, y siguen juntos desde entonces. Entre los que asistieron a la boda se encontraban Sean Penn y Jack Johnson. La familia de Better y McCormick creció a lo largo de los años, ya que han criado a dos hijas llamadas Olivia y Harper. Vetter tiene una conocida reputación de buena persona, incluso entre aquellos que no son fans de Pearl Jam. Y como se esperaba, demostró ser alguien que recuerda a quienes lo ayudaron en el pasado. Un incidente notable ocurrió en el 2001, cuando Better y otras cinco personas fueron a navegar a Hawaii, pero su canoa terminó volcándose. Aunque la mitad del grupo pudo volver a bordo, sus remos se perdieron. Antes de que Better y otros dos pudieran volver a subir, un fuerte viento empujó el barco demasiado lejos. Afortunadamente, un hombre local llamado Keith Baxter y su hija Ashley estaban cerca. Ashley escuchó las voces del grupo varado, y los Baxter pudieron salvar sus vidas. En el 2013, contó esta historia en un concierto, y le dedicó Future Days a Ashley, y la mostró ante la multitud. Tres años más tarde, descubrió que Keith Baxter tuvo un terrible accidente de barco que casi hizo que perdiera una pierna. No podía costear los tratamientos médicos necesarios para salvarse de la infección. Los Baxter ya habían recaudado 70 mil dólares en GoFundMe, pero luego Pearl Jam contribuyó con otros 70 mil dólares. Gran parte de la música grunge de los 90 vino de un lugar de profundo dolor personal. Para muchos artistas, la combinación de la depresión y la fama repentina y abrumadora los llevó al abuso de drogas. La lucha de Kurt Cobain con la heroína sigue siendo uno de los ejemplos más notables y trágicos de esto. Su muerte afectó particularmente a Better, quien dijo en ese momento, Pero Better nunca encajó en esta escena de la que tantos de sus compañeros formaron parte. Eso no quiere decir que no pasó momentos difíciles, ya que luchó con la depresión. Pero las drogas simplemente no eran un refugio para él. Aunque el uso de la heroína estaba muy extendido entre la comunidad musical de la época, los miembros de Pearl Jam dejaron de consumir drogas desde muy pronto. En cuanto a Better específicamente, dejó de consumir estas sustancias ya cuando era adolescente. Esto no significa que sea un santo, ya que admitió que bebe tanto como una persona normal. Pero más allá de eso, nunca tuvo problemas notables de adicción ni abuso de sustancias. No es fácil mantener a una banda unida. Los grupos de música tienden a ser caóticos. Mantener la armonía en un grupo de personas puede ser estresante, y esas tensiones sólo se intensifican cuando los miembros son artistas apasionados con una idea específica de lo que significa la banda. Por eso, no es de extrañar que tantas bandas importantes de la historia de la música hayan tenido trágicos finales, como la separación de los Beatles, Sting dejando The Police, o los hermanos Gallagher de Oasis en constante disputa. Pero los miembros de Pearl Jam son diferentes, y esto se demostró cuando la banda fue admitida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2017. El baterista Matt Cameron fue incluido en la inducción junto a Better, Jeff Ament, el guitarrista Mike McCready y el guitarrista rítmico Stone Gossard. También lo fue el baterista Dave Crewson, que trabajó en el álbum debut de la banda Ten. Better y sus compañeros de banda no querían que ningún otro ex baterista se sintiera excluido, así que se propusieron a invitar públicamente a la ceremonia de presentación a Dave Abruziz, Matt Chamberlain y Jack Irons, los otros tres ex bateristas de la banda. Si hay algo que Eddie Better es, además de músico y activista, es un amante de la adrenalina. Se lo conoce por hacer cosas como trepar por vigas y saltar de acantilados al mar, lo que le valió el apodo El Loco Eddie por parte de los Red Hot Chili Peppers. Pero quizás su emoción favorita es estar en el océano, bajo el sol, montando una buena ola. Así es, Eddie Better es un fanático del surf. Esa obsesión se hace cada vez más clara cuanto más se estudian los títulos y las letras de las canciones de Pearl Jam, que a menudo implican metáforas sobre el agua, Even Flow y Amongst the Waves, son un par de muy buenos ejemplos. Las referencias al surf también aparecen en los diálogos de Better, como en una entrevista de Billboard de 1991 en la que dijo cosas como, "'Estoy montando la ola de esta música hacia la costa, que es el público.'" Better describe este hobby como un asombroso vínculo con la naturaleza. De hecho, su entusiasmo por el surf llega tan lejos que en el 2019 se anunció que aparecería en Surfing Rockers, un nuevo show que presenta a músicos cuyas carreras y música están influenciadas por el surf. Luego de todas las luchas por las que pasó en su vida, nos alegra que haya encontrado una forma de estar en paz. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.